Música Vamos a arrancar estos rábanos que son míos. Y los vamos a arrancar. Así, cogemos esta parte y después lo jalamos. Música Ya está muy tocando. Música Hermano, ¿este dónde estaba? Ahí estaba grande. Y ahora vamos a arrancar este. ¿Qué se comió un gusano? Y ahí había una telaraña. Música Solo quedan estos y este. Y también plantamos el cilantro. Música Música Qué bonita es la cenagola de este hermano. Qué rico voy a comer. Música Música Gracias por ver el video.